Una cara diferente. ¿Alguna razón en específico por la que guardar a una chica como Kaki los primeros 45 veces de salir con ella desde el principio? Buenas noches. Pues mira, más allá de los nombres. Esto no va de nombres. Esto va de un estilo de juego, de una identidad. No pueden jugar todas a la vez. Cuando haces un esquema táctico, un parado táctico, tienes que buscar un equilibrio. No se trata de jugar con 10 puntas, sino de jugar con lo que crees que es mejor para el equipo. Y desde luego yo creo que nos tiene que valer hoy de ejemplo de que no podemos jugar con esta actitud, no se puede jugar con esta relajación. Porque yo creo que la base de todo el fútbol tiene que ser esa humildad y ambición de quererse cada día mejor. Yo creo que el balón ha ido muy lento, los pases han sido muy erróneos. No hemos encontrado lo que queríamos con las extremos de que ganasen duelos. No hemos encontrado esa situación. Y sí que sabíamos, y esto lo pueden decir hasta las jugadoras, que si no nos íbamos al segundo gol no íbamos a conseguir los tres puntos. Mira, hay veces que me molesta hasta tener razón en algunas cosas. Pero lo que está claro es que esto nos tiene que valer. Para mejorar muchas cosas tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo el ritmo del juego. Un ritmo muy pausado, muy errático en los pases, porque hemos confundido muchas situaciones. Sobre todo medias puntas en la conducción y en giros. Pero sinceramente tenemos que focalizar en mejorar muchas cosas, porque hoy no nos vamos con una sensación de que hemos encontrado cómo queremos jugar. Nos ha costado muchísimo, la verdad. Y cuando hemos tenido el gol, especular con un resultado que no tienes, puede pasar esto en fútbol. Así que debemos de aprender hoy muchísimo para que no vuelva a suceder, porque realmente estamos muy lejos de nuestra mejor versión. Gracias, profesor. Nada. Adelante, señor. Profe, una sesión. ¿Me preocupa este inicio del torneo? ¿Qué va? ¿Ha perdido? ¿Por todo eso que nos aumenta? ¿Está preocupado? No, no, ¿qué va? No, no me preocupa. Perdón, no me preocupa, me ocupa. Yo creo que tenemos que mejorar muchísimo. Por último, hablábamos el otro día que estos inicios de torneo, en el anterior torneo no nos pasó, pero nos podía haber pasado igual, porque solamente hemos tenido preparación, no hemos jugado ningún partido amistoso. Las pretemporadas nuestras son de dos semanas nada más, porque terminamos muy tarde y el torneo empieza más pronto. Pero es que es normal esto, es que ya tenemos que estar acostumbradas, pero no es excusa de nada, solamente que no nos estamos encontrando cómodas ahora mismo, no tenemos esa fluidez, nos falta ese ritmo de juego. Y cuando un equipo está tan identificado con esa forma de jugar, ahora no encontrarnos cómodas con el juego, con el balón, con los espacios, con la relación entre jugadoras, nos está costando, esa es la realidad, nos está costando. Pero eso no es que me preocupe, solamente hoy estamos molestos porque no hemos conseguido el resultado, porque el juego tampoco ha sido lo que queríamos, pero lo que sí es que hay que trabajar. Es que hay que focalizar en trabajar y mejorar y buscar esa tecla para que, digo tecla a modo de metáfora, buscar ese punto de que el equipo empiece a encontrarse más cómodo, sea más fluido, que tengamos mejor relación con el balón, porque ahora mismo no lo estamos teniendo, eso está más que claro. Última pregunta. ¿Se esperaba Mínica en contar con este de Caxa, tirador, tragadas a la ofensiva, niñas saladas? Porque al final de cuentas las llegadas tuvieron, pero no se pudieron concrecer. Sí, no, a ver, obvio, tenemos un análisis que hacemos exhaustivo de los rivales, a veces no nos sale como queremos, otras veces nos sale mucho más claro, pero claro, cuando un equipo te presenta ese bloque bajo, si tú no eres capaz de darle esa velocidad y precisión en los pases, no le metes ese ritmo, solamente son pequeñas, perdón, solamente son pequeñas basculaciones de derecha e izquierda que te pueden ir evitando esos pases interiores o esos pases por fuera, y entonces, claro, yo creo que tenemos que ganar en esa velocidad, porque sin esa velocidad de juego, cualquier equipo en bloque bajo, cualquier equipo que esté compacto, que la verdad que hay que darle la enhorabuena a mi casa, porque la verdad que nos ha costado muchísimo, lo han hecho un trabajo defensivo muy bueno, entonces, es de lo que tenemos que aprender, porque mira, el mayor aprendizaje de hoy, que a este ritmo, jugar a este ritmo, nos puede costar muchos puntos, porque tenemos que darle una marcha más y mejorar en muchos aspectos, tanto ofensivos, pero también los defensivos, porque volvemos a encajar a otro gol, dos jornadas, dos goles, y yo creo que ahí también tenemos que seguir focalizando, porque no hemos sido capaces ahora de mejorar lo que nos pasó en el torneo anterior, encajamos 23 goles en contra.